Un conductor de Trisimoto, la víctima mortal, no tenía antecedentes penales y según los habitantes del sector, era una persona de bien. Varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre de 35 años de edad, identificado como Washington Javier León Angulo. El crimen ocurrió la mañana de este miércoles en la cooperativa Jacobo Bucarán, en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil. Podemos encontrar hoy un chizo, el cual ha sido victimado por dos ciudadanos que se trasladaban en una motocicleta de color negro, los mismos que realizaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de su cuerpo. Familiares de la víctima mortal acudieron hasta el sitio y, entre lágrimas, constataron el trabajo de la Policía Nacional, quienes levantaron indicios balísticos y ubicaron cámaras de seguridad. Los habitantes manifiestan que igualmente es un sector problemático, de igual manera se vive harta violencia. Yo vivo en todo este sector, las Malvinas. ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. No, pues el día de domingo nomás mataron a uno al frente de mi casa y todo eso. En el sector están preocupados. Está terrible todo ahorita, la verdad. Ya no se puede andar. No sabría por qué le habrán hecho eso, que él trabajaba. Si él se dedicaba a eso, a manejar motos, en eso él trabajaba. Yo de él no tengo nada que decir. En Guayaquil, Durán y San Borondón, que integran la denominada Zona 8, del 1 de enero al 27 de septiembre del 2023, han asesinado alrededor de 1.980 personas. Con un promedio de 7 crímenes al día, informó Jorge Salazar.